¡Suscríbete! 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 yo no soy, nunca he dicho que sea un analista, nunca he dicho que sea periodista, nunca he dicho que sea profesional de la comunicación, profesional del fútbol que sepa más que nadie tengo ni puta idea, ni puta idea entonces a mí no me, yo sé que por aquí hay youtubers que sí, que son analistas y se las dan de no sé qué, de no sé cuál, muy bien pues a ellos reclamarles que se comporten como tal a mí no, que yo no, en ningún momento, voy disfrazado de Spiderman, coño estar aquí tocando la pera yo soy Spader Cule el disfrazadete, el payaso que mucha gente dice, eh, soy un payaso, pues sí soy un payaso, pues júzgame como tal no me hables como si fuera como si fuera, que sé, aquí espera, que el micro se me jode, bueno, dice Rafinha que no estamos hablando de mi coño, siempre, ya, 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 ya dice, estos dos últimos partidos podrían ir mal pero conseguimos la victoria, se refiere a los dos anteriores el del Real Madrid en la Copa del Rey y el del Valencia dice, pero conseguimos la victoria y para todos es lo más importante porque es lo que nos puede dar la Liga, tenemos que, tenemos que mejor, mejor, pero jugar partidos, no sé, tenemos que mejorar pero jugar partidos cada tres días pesan poco y esta semana limpia fue importante para recuperar y descansar en el entrenamiento he visto que necesitábamos descanso para volver mejor bueno, por lo menos Rafinha está reconociendo algo que espero que ahora le vayáis a su cuenta de Instagram y de Twitter y de tal y le digáis que es un tóxico y que son mierdas porque está diciendo que no estamos jugando bien que es lo mismo que dice el Spiderman Cule pero cuando lo dice el Spiderman Cule ay, qué negativo ay, qué mala onda qué mal rollo, qué tal ay, este tío qué tóxico bueno, pues lo dice Xavi Xavi lo dijo que habíamos jugado mal contra el Valencia y contra el Madrid lo dice Rafinha lo digo yo cuando lo dice Xavi no, qué buen entrenador qué majo, qué tal cuando lo dice Rafinha qué majo, qué honesto cuando lo dice el Spiderman Cule qué tóxico qué hijo de puta bueno, pues aclararos, eh aclararos el que es inconsistente no soy yo sois vosotros los que me insultáis, claro dice dice sobre su rendimiento dice nunca estoy satisfecho a principio de temporada escribo en un papel los números que quiero alcanzar cuando llego a un equipo nuevo me marco como objetivo anotar 10 goles y repartir 10 asistencias y si llego subo a 5 goles y 5 asistencias más ahora estoy cerca de mi primer objetivo pero con 8 goles y 9 asistencias aún no estoy satisfecho me gusta hacer más y más y más en este sentido bueno, más y más y más y más y dice en muchos partidos doy muchas vueltas a lo que ha pasado siempre intento llegar a la máxima nota y esta temporada he llegado a casa pensando que podría haber ido mejor independientemente del resultado o sea que hasta el propio Rafinha reconoce que podría haber jugado mejor algo que vengo yo diciendo y soy también un tóxico y un hijoputa le tengo hate pero si él lo dice de sí mismo seguro que diréis que qué honrado qué majo cómo lo reconoce cómo no sé cuál bueno le han preguntado si tenía problemas con Xavi y tal porque le sustituye a veces dice Xavi fue un jugador y seguro que lo entendió hasta cierto punto os acordáis aquella vez que se cabreó dice me enfadé porque estábamos empatando y yo quería estar en el campo para ayudar al equipo a los jugadores nos gusta ganar y a veces hay enfados que tienen su explicación pero no hay que exagerar por las ganas de ganar y ayudar al equipo me pasé un poco del límite yo si os acordáis mira que mucha gente dice que le tengo hate a Rafinha yo cuando tuvo ese gesto le excusé yo le excusé pero bueno dice dice el jugador dice claro que me gusta lanzar los penaltis y los entreno desde que jugaba en el Vitoria Guimaraes porque los tiraba es el entrenador el que dice quién chuta los penaltis hay una lista y yo contra el Valencia estaba segundo pero para Ferran era importante también lanzar y marcar y solo falla quién chuta bueno aquí esto me gusta esto me gusta porque otro podía tirar mierda y me gusta lo que está diciendo dice le preguntaron un poco por la posición en el programa que si la derecha que si la izquierda que si por detrás del delantero y tal dice hace mucho que no juego por la izquierda casi 5 años me adapté a jugar por la derecha y me gusta más jugar ahí el problema es que cuando llegas a un club nuevo es importante jugar en tu sitio para ir adaptándote y jugando bien pero hablé con el técnico y si me ponen la izquierda quiero seguir y ayud quiero seguir ayudando como si me pone de portero bueno buena actitud de Rafinha la verdad que esta entrevista es una buena actitud la que tiene el jugador me gusta no le había oído hablar nunca y de momento a veces soy crítico con lo que dicen los jugadores o el entrenador y acordaros me pasaba con Frenkie de Jong que no me gustaba como jugaba pero me gustaban sus palabras bueno con Rafinha me está pasando lo mismo no me gusta no me gusta el rendimiento en general pero me está gustando como ve y encara el fútbol le preguntan por su relación con los jugadores del vestuario y con Usman con quien evidentemente lucha por la banda derecha y dice Usman es una de las personas dentro del vestuario que me llevo mejor la competencia por la posición es normal uno tiene que jugar otro no pero cuando es justa no hay que tener enemistades en el vestuario me gusta como juega y como persona nos llevamos súper bien y no hay que tener enemistades bueno también nuevamente estas buenas palabras de Rafinha con respecto a su compañero Usman con el que está compitiendo sobre todo por la banda derecha le preguntan por el futbolista que más le ha sorprendido en el vestuario y dice por el tamaño y la edad que tiene y la calidad Gabi por la actitud que tiene dentro del campo por ser tan pequeñito pero no le importa quién viene por delante me sorprende mucho muchas jugadores me han sorprendido tienen mucha calidad así que bueno señores esto es un poquito lo que ha dicho Rafinha me gustan sus palabras lo reconozco reconozco que me ha cautivado el discurso y a mí cuando me cautiva el discurso pues ¿qué queréis que os diga? me cambia un poquito la opinión del jugador veremos a ver si Rafinha consigue ser más consistente en su rendimiento desde mi punto de vista no en los números sino en lo cualitativo no en lo cuantitativo que lo cuantitativo ya sé que mucha gente no lo discute y considera que los números de Rafinha son cojonudos él no está contento con sus números lo acaba de decir en esta entrevista pero él piensa que tiene que jugar mejor y yo también lo pienso así que bueno buena charla de Rafinha nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Sparekula el superior del Barça que no sirve para nada chao suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy culé Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek